Churururú 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 Dejé caída la manera, se me adentra el sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo que a risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera No soy tanto en cambio entre espiritual Y usted me brinda una rosa Y es un rosa principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo, yo muriendo Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo, que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Y ahora lloro por verla 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 Y ahora lloro por verla